¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Biografías TV. Te saluda Fran Delgado Campos. Vamos a presentar la historia de un artista famoso el día de hoy. Pero antes les quiero robar unos minutos de su tiempo, ¿verdad? Pongan mucha atención a esto. No sé si van por un lápiz o un cuaderno. Yo he venido insistiendo en los negocios por internet. Les hablo de la oportunidad de hacer dinero fuera de lo que es el mundo corporativo. Ya lo común. En la era industrial ya pasó. Ahora estamos en una nueva era. Y es la comunicación a través de internet. Yo he invitado a varias personas a que participen. Pero se han quedado solamente en el teléfono. Y esto lo hago porque me llamó una persona. Estuve interesada en una oportunidad donde iban a invertir 20 dólares. Pero el dinero no se hace solo. No es magia. No se trata de hacer magia. ¿Cuánto tiempo requiere usted para ir a la universidad, por ejemplo? Para ir a la universidad requiere de 4 o 5 años. En mi caso, por ejemplo, para llegar a ser comunicador social, fue un proceso, aparte de la primaria y la secundaria, de 4 años y medio estudiando comunicación social. ¿Ves? Entonces es lo mismo quizás. Pero en esta ocasión yo voy a cortar la curva de aprendizaje. La internet es la herramienta para hacer negocios. Pero también debemos de poner de nuestra parte. Me decía un amigo por ahí, televidente, que se unió a la propuesta que le hice yo. Que él no tenía tiempo, que él no tenía tiempo de trabajar. Más que solamente 20 minutos, media hora de cuando iba donde su mamá. A capturar la internet, pero que solo tenía el celular. Para hacer negocios en internet se necesitan las herramientas necesarias, por supuesto. Una de ellas es tener una computadora. Esto es lo más importante. Si tienes una computadora, obviamente que vas a poder estar conectado a internet en cualquier parte. No solamente basta el celular. En algunos negocios se puede utilizar solamente el celular. Pero para poder configurar ciertas herramientas como un autorrespondedor, como hacer una página web, una landing. Eso se necesita, obviamente, de este tipo de herramientas. Así que muchas personas creen que hacer negocio por internet es cosa del futuro. Pero no, el futuro es presente. Hoy mismo ya muchas personas están haciendo negocio por internet. Quiero compartir con ustedes un pequeño corre video que hicimos donde les muestro cómo se captura a un prospecto en línea. Y también la participación de nuestro amigo Zacarías Obando. Él es de Bolivia. Nosotros tenemos amistades virtuales. Nos comunicamos a través de las líneas de herramientas de comunicación. Que no las voy a mencionar tal vez acá, sí. Pero cuando ustedes ya estén aquí adentro, van a dar cuenta de qué estamos hablando. Herramientas virtuales en la cual tenemos la opción de podernos comunicar con otras personas de otros países. Bolivia, españoles. Tenemos mexicanos amigos, ¿verdad? Que están en el mismo negocio, en el mismo rollo de ganar dinero por internet. Así que quiero presentarles este video y luego regresamos con ustedes. Vamos a compartir, amigos televidentes, nuestro escritorio. Esta es nuestra computadora. Y queremos mostrarles el proceso. Cómo es que se hace marketing. Cuál es el proceso que se lleva. Ahora, hoy en día, se puede hacer negocios por internet. Se puede hacer marketing. Porque la internet es la alternativa que está, o la herramienta que está facilitando el proceso de negocio a nivel mundial. No solamente en un país, sino que a nivel global. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Esto, en el transcurso de varios años, hemos aprendido a hacer una página de captura. Esta es una página de captura. Revelador, video, regístrate antes que el reloj marque cero. Ponemos ahí la escasez de tiempo. Y las personas tienen que registrarse en la parte de abajo para poner un correo. Vamos a poner un correo de ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner delgado siglo XXI arroba email.com Las personas que están interesadas en esta oportunidad, después de ver este, este, esta landing o esta página, ponen su correo, que no es nada malo, no pasa nada, y aquí dice, si quiero más información. Una vez que se registran, los llevamos a otra página. Esto se le llama página de gracias, donde te damos la información que tú estás solicitando a través de tu correo. Y aquí tiene nuestro contacto, el WhatsApp, mi usuario de Skype, mi correo electrónico. Porque si estás trabajando de manera transparente, no hay por qué ocultarse. Tengo en línea a Zacarías Obando Cabrera, él es de Bolivia. Zacarías, lo tengo acá en pequeñito, no sé si nuestra cámara puede hacer un pequeño zoom, porque está bastante pequeño. Zacarías, ¿qué tal? Bienvenido, estamos acá al aire, en nuestro programa Biografías TV, acá de Canal 23, en Nicaragua, Managua. ¿Qué tal, Zacarías, desde Bolivia? ¿Qué tal, Blan? Mucho gusto, mi hermano. Pues, muchas gracias por la invitación. Así que, adelante con la pregunta, hermano. Sí, este, quisiéramos compartir con los televidentes que... Muchas personas dudan del negocio por Internet. Se dice que hay una... Hay un registro mundial que el 95% de la población duda de los negocios por Internet. Y solamente un 5% es el que cree. ¿Qué opinas al respecto de los negocios por Internet? Bueno, este... Yo, personalmente, empecé en los negocios en el 2009. Y... Vi algo que mucha gente en ese momento no vio, ¿no? Como sabes que a veces la gente ve cuando ya es realidad. En el 2009 no era tan fácil tener herramientas como tenemos hoy. Hoy estamos platicando, gracias a lo que es Internet, estamos platicando completamente gratis, solamente a un costo de Internet, ¿no? Bueno, hoy en día es mucho más fácil, por ejemplo, lo que hablabas, con el sistema de embudo de venta, es mucho más fácil hacer el autorespondedor, es más fácil conseguir un costo mucho más económico antes. Hoy, actualmente, puedo decir con mucha sinceridad que vivo el 100% de mis ingresos de Internet. Ya lo vieron, amigos, entonces ustedes están invitados para que participen. Ahora, muchos se estarán preguntando, ¿pero qué cosas se ofrecen, Fran? Porque es lo primero que te dicen. Es más, hay muchas personas que me llaman solo para curiosear. Vi en la televisión, te vi en la televisión y estabas hablando de negocios por Internet, pero solamente es curiosidad. Así que yo les voy a dejar mi WhatsApp, que es lo que aparece acá, ¿verdad? Es el 897-72500. Pero les pido un favor. No lo hagan solo por curiosear. Vea, yo estoy metido en dos plataformas, estoy en dos negocios ahorita. Uno de franquicias. En franquicias pueden arrancar con 30 dólares. Para el que no está tan seguro y dice, no, este Fran, quién sabe, no me gusta. ¿Será que es cierto? Entonces, el que duda, pues, que apueste por 30 dólares. Una sola vez, eso lo pago. Y entran a la franquicia, pero como que están jugando. Ya el que quiere ver un poquito más en serio la cosa, invierte 110 dólares. El de 275 dólares, se lo voy a dejar en 200 dólares. Vamos a hacer toda la operación. 200 dólares. Voy a quitarle 75 dólares encima. El de 110, se lo dejo en 80. Así como lo escucha, la franquicia. Y el de 30, normal. Es decir, quede en 30. Porque es el que está jugando. El que no está pensando en serio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted me llame, usted me va a decir, Fran, voy por la franquicia de tal, de 200, voy por la franquicia de la de 80. Porque yo voy a pagar por ustedes el resto que haga falta. Para que usted tenga la oportunidad de que va a entrar a un equipo de trabajo. Yo estoy formando un equipo de trabajo. Y este negocio no solamente es Nicaragua. Porque hay que olvidarnos de la crisis que hay en nuestro país. Tenemos que enfocarnos de una manera global. El emprendedor siempre tiene que estar con la mente lúcida de hacer negocios a través del internet. Pero de una manera positiva. ¿Ya? Porque aquí el fracasado no alcanza. No puede estar entre las filas de la gente que está emprendiendo. Así que yo les invito, pues, para que el que me vaya a llamar y que me diga, Fran, estoy interesado. ¿Cómo es esto? ¿Ya está ganando? Yo les voy a mostrar brevemente un correo de reo, video muy corto. ¿Cuánto generé al inicio de este mes de octubre? 350 dólares. Ahí les voy a mostrar a la plataforma para que ustedes se den cuenta. Y con una sola persona. Con una sola persona generé eso. Así que, cuando me llamen, me dicen, Fran, quiero entrar a la franquicia de 80 o la de 200. O la de 30, porque no creo mucho. La gente que esté interesada en este negocio, les voy a regalar una página de acceso para que tengan las herramientas, el entrenamiento. El entrenamiento es necesario para que ustedes hagan sus estrategias a través de internet. Así que vamos entonces a presentar, vamos a la biografía de este fin de semana. Les traemos entonces a Carlos Mata. Carlos Mata con nosotros ahí en este fin de semana. Este venezolano que ya anda por los 66 años. Nació en un mes de agosto. Hay que sacar la cuenta después. Pero ya les garantizo que está una persona todavía que se mantiene por ahí, no en el ámbito de la farándula, pero sí se mantiene todavía vivo y con algunos temas musicales que ustedes hoy lo van a ver.